esta voy a avisar en las redes sociales que ya iniciamos también penchomcha está en directo también lo está Gible Dios Eri sigue en directo Jesús la vi en la tarde, 8 horas de directo pero esta mujer pero por favor alguien en casa, denle un abrazo a Eris esto le está bien ok vamos a reaccionar a videos en directo vienes go hola chicos hola chicas, como están, bienvenidos, bienvenidas pásenle, pásenle estoy estoy avisándole a las redes este está bonito venrinto bonito carita reluciente ok está haciendo bien comunidad listo arte por hola chicos hola chicas como están, bienvenidos, bienvenidas pásenle, 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 pásenle pásenle perdón por jengar mtarm de wow 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 el día de hoy vamos a reaccionar a videos quiero terminar de ver más cosas de Vita Carni si es posible me encantaría ver un video de este del perrito en suéter o del último TV Nauta tengo un montón de ganas de escuchar algo de terror honestamente omla gira la tacita uy 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 y si se lo preguntan sí ahora sí he comprado YouTube Prime ok sí me compré YouTube Prime para evitar problemas ojo más te valía yes yes no pues sí baby pues sí por cierto muchísimas gracias chicos y chicas muchas 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 gracias este el canal de reacciones en el que estoy ahora mismo el canal 2 Junleo está yendo de maravilla Jesús no no me puedo creer que le esté yendo tan tan bien nunca pensé que un canal mío reaccionando a cosas iba a ser tan popular ya tiene 33 mil suscriptores 33 mil suscriptores ya va por los 34 mil y ojo este canal tiene dos mesesitos de creado y eso que realmente no subí nada en casi un mes por lo que hay que reducirlo a un mes Dios muchas gracias ni tan mal 33 mil solo videos reaccionando no está nada 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 mal y está creciendo un ritmo de por lo menos unos 500 a mil personas al día por lo que muchísimas gracias y además miren estos números 40 mil 30 mil 80 mil son increíbles chicos y chicas son espectaculares son maravillosos muchísimas muchísimas gracias muchas 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 gracias es un tazoncito si si quieres ver algo de terror si quieres ver algo ok estoy estoy al día con ambos estoy al día tanto con mandela catalogue como con monument mitos son muy buenos muy buenos hola leo hola pirros como estas llama neko y dile que nos prometió un chupiestreame un miembro del oficio narrativos no cumpliendo sus promesas eso es nuevo hola leo hola arti como estas ya recomiendo esto del tv nalga a ver que me recomiendes del tv nalga transmisión del fin de los tiempos exploración el retorcido mundo del eas se ve interesante y son 22 minutos no esta mal podríamos ver esto del tv nalgas uff ese alias el primo creepy del boss final del undertale algo de terror chi pancelen pancelo la perrita en taza hola david te escribo porque mañana tengo el examen que definirá que si sigo o no en la uni tendré que bajarme por temas económicos gracias por todos tus videos increíbles warhammer se convirtió en parte importante de mis días y tus reels no hacen más que divertirme mientras aprendo no solo de warhammer gracias por sacarme un lugar de un lugar tan oscuro no han sido los mejores meses o años si cualquiera que esté en la universidad suele reaccionar así honestamente te impresionaría la cantidad de personas que se deprimen un montón estando en la universidad hay algo que está fallando allí todo esto gracias a que ahora mi copy mecanics es mi versión oficio narrativo gracias de nada david muchas gracias a ti por estar con nosontros te queremos mucho pero no sé quizás deberíamos replantearnos unas cosas tomando en cuenta la cantidad de depresión que despierta estar en la universidad no debería ser así vamos a reaccionar vamos a reaccionar a videos te voy a comprar unos nuevos audífonos por cierto estos están fallando muy fuerte muy fuerte Leo cuando vas a seguir viendo ayuda mundial después en la siguiente temporada son dos horas y tanto recomiendo leer el extraño talento de Luther Stroud es muy Bucky en serio es muy Bucky ojo que supone la vara bastante arriba ok los vivos dan más miedos que los muertos se supone que esto huyentó a Darkrai en serio ok podemos comenzar con esto quieren comenzar con los vivos dan más miedo de los muertos es de nuestro amigo Mexican López es baneable gracias por la suscripción muchas gracias si si es baneable Leo no lo hagas en serio si hay cadáveres si pero compañero espero que bien que libro del Mechanicus me puedes recomendar Mechanicus es un libro para iniciar si el propio libro del Mechanicus no o hijos de Marte bien Leo que crees que los Zeldar de los Custodes a ver los Zeldar le tienen mucho respeto al emperador de la humanidad es muy turbio ya pero hay una diferencia entre que sea turbio y que literalmente te banean la cuenta por intentar verlo así que eh mejor no me arriesgo sorry sorry mira la parte 2 te deja mal no pero me están diciendo que banean directamente o sea no no thank you no es baneable pero si es bastante fuerte no es baneable pero si es bastante fuerte no leo no sé no sé si es baneable pero mejor no arriesgarse Darko borró su directo después de lo que te dijo en serio mira ¿saben qué? mejor vamos a ver algo más tranquilo vamos a ver algo de nuestro amigo el TV Nauta ¿está bien? Dios ya me están metiendo ya me están metiendo miedo me están asustando vamos a ver algo del TV Nauta vamos a ver transmisiones del fin de los tiempos TV Colas sí uff el televisor con nalgas de esas que quieres morder ¿qué harías tú en el fin del mundo? no lo sé es una pregunta uff ¿se imaginan que el fin del mundo comience porque alguien dice gay el quien se mueve y absolutamente toda la humanidad queda paralizada o algo así extraña ola de muertes es este ¿cómo se le llama? un arma memética morir con honor yes yes ¿se imaginan? si le dices eso a alguien deja de moverse hasta deja de respirar deja de mover sus átomos sus células se quedan quietas su flujo sanguíneo se detiene de inmediato sería un buen SCP el crucifijo del padre Lucas Leo te lo recomiendo mucho ok después lo vemos sería un muy buen SCP te estoy regalando te estoy regalando el chiste ok es un horror memético dios pero venga vamos a iniciar esto es transmisión del fin de los tiempos explorando el retorcido mundo del EAS de nuestro amigo el último TV Nauta ¿qué harías tú en el fin del mundo? es una pregunta que todos nosotros nos hemos muchas gracias por escribirte quiero agradecer en nombre de todos al menos la mayoría aquí por introducirnos en este grandioso universo oh gracias a ti por seguirme me alegra que te guste ahora sí ahora sí ahora sí iniciamos transmisión del fin de los tiempos explorando el retorcido mundo del EAS de nuestro amigo el último TV Nauta ¿qué harías tú en el fin del mundo? no lo sé es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho en algún momento viendo al cielo a lo lejos preguntándonos ¿qué pasaría si todo saliera mal? estúpidamente mal es una pregunta yo me imagino estar a solas en el tejado pero eso saber que no hay nadie a mi alrededor y decir quizás Pex era un poco furra sería la única ocasión en la cual podría llegar a ligeramente admitirlo tan normal como posible este video pero en especial a JM13 pues la verdad ha sido un gran video me ha gustado pero siento que no hemos podido tomárnoslo muy en serio no lo sé chicos el concepto está interesante pero todos los ejemplos que ha dado por lo menos yo desde mi punto de vista salvo cuando raya el alba que eso sí que allí sí 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 es que esto sería lo más aterrador que pasaría jamás en la vida pero dejando eso de lado creo que me he reído bastante de todo lo que ha sucedido honestamente y una vez que dijo eso lo del plan de espujar la tierra con un cohete ya listo para mí esta historia se murió me metieron a la tierra diciendo ya me tengo la sangre como era la petrolera de South Park no nos disculpamos la doble penetramos algo así Leo salió el trailer de los Blasphemus 2 sí sí lo he visto podemos verlo en directo aún así gran historia gran historia gran historia no sé me pareció muy cool me pareció muy cool y el TV God como siempre bueno narrando yay pero venga pero venga pero venga que más quieren ver chicos que todavía tenemos tiempo todavía que tenemos tiempo a ver a ver uno de ustedes me dijo que quieren ver el trailer de Blasphemus 2 aunque yo lo había visto yo uff si no el trailer de Blasphemus 2 es de un minuto así que no pasa nada es un minutito y la verdad me gustó un montón del el Blasphemus porque lo lo platiné tengo platinado el Blasphemus me costó un montón sacarlo claro que voy a presumirlo ya vi por qué no me presumo a ver de un segundo vamos a ver esto el marino espacial más fuerte a ver dejando de lado también a los primaris que yo tenga entendido si nuestro amigo nuestro amigo Sigismund sigue teniendo el manto del marino espacial más fuerte porque es verdad Logan Grimnar también luchó contra un primarca y nuestro amigo Dante literalmente se enfrentó a una horda bueno Dante que no ha luchado en este punto en su vida pero digamos que aún así aún así Sigismund sigue teniendo más logros está bastante guapo ah España 2 más paella que nunca Blasphemus 2 si míralo ese pixel ese pixel es brutal brutal esta parte me da miedo veo esto y me asusta porque quieren saber lo que es esto esto es el palacio del este es el White Palace del Hollow Knight de nuevo estoy seguro que van a ser White Palace 2 Electric Boogaloo con esas cosas más armas si hay armas distintas está guapo utiliza diferente tipo de armas está buenísimo los los NPC son brutales mira eso está guapísimo está guapísimo ven le dije que era solo un minuto y ya está eso es todo el Dark Souls 2D tengo si posiblemente lo haga es que el problema de Hollow Knight es que tiene muchos logros que son de speedrunner y yo no soy speedrunner no me interesa el speedrun así que eso me tira un poquito para atrás pero podría sacar todos los otros logros que no son de speedrun es más Bloodborne 2D hola que tal agente saludos desde Colombia hola Leo como estás Leo te interesa en el Darkest Dungeon 2 el flagelante es un zombie me dije la verdad me puse a ver el Darkest Dungeon 2 pero estaba en Epic así que lo dejé un poco de lado y además estuve escuchando muy malas críticas del juego parece que no está tan bien hecho como el primero no sé la verdad es que todos esos juegos siempre suelen tener bastantes problemas a ver ojo con este video podría la tierra soportar una invasión del imperio asumo yo imperio de la humanidad de Warhammer 40.000 y la respuesta es no claramente no pero son 28 minutos vamos a ver este video a ver este video es podría la tierra soportar una invasión del imperio asumo yo de Warhammer 40.000 de The Dark Lord DM la respuesta corta es no la respuesta larga es no la respuesta con argumentos es este video vamos a ver ahhh TAUS míralo tan azules y tan TAUS pongan el imperio TAU después ahhh la humanidad sorriendo el imperio TAU no lo sé no creo si no y si el imperio de la humanidad descubriera la tierra como nos invadiría como nos anexionaría y que tan potente sería su armamento comparado al nuestro cuéntame baby bueno estas son algunas preguntas que ahora se responderán pero antes de que digan que nuestra tierra es la misma tierra de 40k y que esto causaría una paradoja ya que nos autodestruiríamos pues supongamos que no es así y que nuestra tierra es de un universo alternativo ok juguemos con esto digamos un ciclo lo hizo y ya está pero creas el imperio del gobierno sudamericano si si porque ya lo he dicho los ultramarines son políticos por excelencia son gobernadores fueron criados especialmente por Gilliman para que una vez terminara la gran cruzada gobernaran mundos y lo gobernaran con eficacia de allí que los ultramarines son conocidos como los reyes guerreros de Macrash que por cierto vaya título más badass más badass literal imagínate lideras una legión de reyes guerreros por lo que si mal no recuerdo hay un este hay un capítulo de marines espaciales sucesor de los ultramarines que directamente no van al campo de batalla que no van al campo de batalla sino que lo que hacen es este entrenar un poco y luego van a mundo en mundo para guiarlo de la mejor manera posible o sea son más son más burócratas y políticos que guerreros los novamarines los novamarines eran los los águilas de algo yo que sé así que ahí va el labor definitivo de internet no lo sé dura una hora y cuatro minutos y tenemos solamente veinte minutos más de directo los devoradores de mundo si nos encuentran los drucari ay dios porque te gusta sufrir ni modo hola perrito buenas noches puedes ver ve esto perrito estoy sacando lo que va haciendo las y los tiranidos eso ya lo vi ya vi ese video de Chris Roth los tiranidos si estaría jodido si harían mucho ñam 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 podrías poner videos sobre las facciones de Warhammer 40.000 de otras facciones trece minutos de Luther Stroot el demonio es Luther Stroot todo empezó con un libro pero en un simple paso puede ser un superhéroe te trae el talento de Luther Stroot ok redray 1799 me quiere por x50 busca somos odieste del último player son cortitos uff una invasión del caos es que sería bastante jodido en serio sería muy 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 jodido sobrevivir a cualquier cosa de Warhammer 40.000 cualquier cosa lo mejor que podría pasar no vuelvo y repito es que nos encuentren los ultramarines o los Tau si fueran los Tau incluso ni siquiera habría guerra muy posiblemente la humanidad se uniría al bien supremo que por cierto conocen el bien supremo pero aún no les he hablado del mal supremo Mystery Fletch Park por favor ok pero tenemos que ponernos al día con esa cosa oh ojo yes yes a poco existe ya seré en otro momento baby ya seré en otro momento por ahora venga vamos a ver algo vamos 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 a ver algo más que se les antoja tenemos Apocalipsis no esto es muy largo podríamos ver esto de Entity Infinity estamos perdidos tres escenarios del fin del mundo eat ass el boxeador no el boxeador ya lo leemos otro día Mystery Fletch eh Fletch Park Orkos Mystery Fletch Park es muy largo podemos verlo en otro momento Orkos vemos algo de Orkos yo que sé Warhammer 40.000 Orkos y si los Orkos vienen y vengan Equito te imaginas Leo conoces Wakfu me suena bastante Wakfu creo que me suena un montón Wakfu honestamente yo diría el de los EAs ok puedo ver eso no pasa nada traiciono un video de Tang y Penchong Chak Penkeña Felpunda Wakfu tiene dioses a los 40k así me lo creo si me lo creo por completo dios va fue chido que buena serie recomendado ok 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 me suena un montón Wakfu sorry Wakfu ok 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 ¿Cierto? Ya llegó a 100k. Felicidades. ¿Y cuándo aficio narrativo con Raccoon? Estamos hablando con Raccoon para ver lo de la fecha. Los escenarios del fin del mundo son una manera bastante terrorífica o incluso absurda de imaginarnos cómo sería el fin de los tiempos. El final de nuestra historia y todos los avances que hemos hecho hasta ahora. Puede ser, como ya dije en otras ocasiones, un virus, una invasión extraterrestre. ¿Sabes? Ya que los It As es algo que cualquiera puede hacer, uno podría plantear un escenario muy guapo de la humanidad encontrándose de repente con el caos. O sea, ¿cómo sería ese video? ¿Cómo alguno de ustedes lo plantearía? Pero me refiero de forma seria, no estoy aquí riendo, ¿no? De repente aparecieron un montón de sucubos de Slane y empezaron a suc a todos los que se pusieron delante de ellos o algo así. Hablo de uno de verdad. ¿Cómo plantearías ese escenario? De hecho, por la forma en la que funciona la disformidad, por la forma en la que funciona la disformidad, este, Warhammer 40.000 podría dar buen material para horror analógico. Si alguien sabe aprovecharlo de buena manera. Literalmente es una carta blanca para hacer lo que quieras. Porque ni siquiera tienes que decir, no, es que la disformidad solo funciona en el video 40. Funciona en todas las eras, en mayor o en menor grado, pero de que está allí, está allí. Algo así. O las estrellas Ghoul, también lo de las estrellas Ghoul. Dios. ¿Valdor es más fuerte que Lorgar, que es más débil? No, Lorgar es más fuerte. Valdor es gran guerrero, pero no le gana ningún primarca. Hay una historia de que le ganó a Horus, pero está como que, poquito falta de contexto. ¡Contexto! ¡Sacaron al amo Horus de contexto! Ahí va. Por lo que, eh, no sé. Yo siento que Warhammer 40.000 podría dar muy buen material para una historia de horror analógico. Pero tiene que caer en las manos de la persona correcta. Una guerra entre nosotros, etc. Cualquier catástrofe que se te ocurra. Este tipo de historias, al tener un mismo final, son casi enteramente una narración de sucesos. Un último mensaje del gobierno en la televisión, o las grabaciones del último superviviente. Por lo que no hay enigmas, ni nada por resolver o interpretar, como sucedería con los ARGs y terror analógico. El mundo se acabará al fin y al cabo. Así que hoy les traigo tres EAs del fin del mundo, que me parecieron bastante interesantes y terroríficas. Catastrofe Global por Harvester Global Catastrofe se presenta en un momento donde unos enemigos desconocidos han atacado el mundo y han devastado las principales potencias mundiales. Nosotros como humanidad, no pudimos ni siquiera defendernos un poco. Para los sobrevivientes solo les queda esperanza. De visos de los pocos líderes que quedan. Este es un broadcast de la confederación de los sobrevivientes internacionales. Tenemos varias noticias para traerles a la catástrofe global. Una pequeña buena noticia que tenemos es que nuestros amigos en el norte de Siberia han anunciado que se proyecta Stargate. En combinación con los datos que hemos obtenido de lo que es el más importante de la América, el proyecto Stargate no era ese proyecto de los Estados Unidos donde intentaban registrar gran parte de las cosas sobrenaturales o más que nada relacionadas a, entre comillas, extraterrestres que pasaba alrededor del país. que terminó siendo una cosa completamente estúpida hasta que llegó el proyecto Blue Book que allí sí más o menos hizo como que medias cosillas, medio interesantes. Si ya no me equivoco, sí, ¿verdad? Así que, bueno. O sea que... En el mapa mundial se han registrado las pérdidas por país India, México y Argentina han perdido el 80% de su población. ¡No! Salven a Messi, el argentino más importante que jamás ha existido. Mientras él siga la lucha, podrá proseguir. Y el resto va por ese camino. Los enemigos destruyeron la economía y muchas de las comunicaciones. Tampoco quedan fuerzas militares operativas o solo algunos grupos de ayuda creados por la Confederación de Supervivientes Internacional. Están intentando desesperar, mantener el ánimo arriba. Cada semana hay una transmisión y cada semana se escucha esta canción que representa la poca esperanza que le queda a los restos de la civilización. A sabiendas y con impotencia que su destino es apagarse lentamente. Eso es sad, perro. Eso es muy sad. Canción de la Esperanza Plaga de la Ira por Rey Samael ¿Y eso? La Plaga de la Ira es uno de los mejores escenarios del fin del mundo. Slain 2 no pudo resistirse. Slain, ¿cómo estás? Lo que acaban de escuchar es la canción del fin del mundo, básicamente. Es tan sad. En habla hispana sientes que la historia y la ambientación es real. En este caso, el relato comenzará con una interrupción televisiva del gobierno de México en el cual se nos dirá que de manera abrupta y extraña se están reportando varios casos de violencia en la capital. Las fuerzas del orden han sido desplegadas. Sin embargo, es poco lo que pueden hacer contra la turba. Que permanezcan en sus casas. Si está recibiendo este mensaje mientras usted está en las calles mantenga la calma y si es conveniente regrese a su hogar. Si no, busque refugio en los alrededores. La utilización de centros comerciales tiendas departamentales edificios históricos y cualquier otro tipo de edificación con una arquitectura que revele demasiado a su interior como refugio improvisado se desaconseja. Busque refugio en casetas de policía hospitales delegaciones comisarías y edificios de red Plaga de Ira contactas en muchas ventanas. Como, como Croset. Corne, sí, algo como... dispositivo volverá a emitir la programación habitual. Gracias por su atención. A ver, ¿a qué se refiere con una plaga de ira? Estos mensajes van a ser recurrentes debido a que la situación va empeorando cada vez más. Los infectados van incrementando y se lo cura. Solo los hace atacar a los civiles y policías. Estos últimos ya tienen la orden de disparar si lo ven necesario. Pero balazos, diré abrazos, no balazos, ¿no? La enfermedad que se está propagando. A ver, si son personas que simplemente se contagian y entran en un estado de ira, rabia, con descubrir la forma de infección ya podría ser controlado bastante rápido, simplemente eliminando a los infectados y ya está. O sea, siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos. Es la misma situación que con los zombies. O sea, no creo que la situación de la milicia de México esté tan mal como para que no pueda controlar algo así. Como Left 4 Dead. Sí, es básicamente lo mismo que Left 4 Dead, ¿no? Que se da a entender que los zombies de Left 4 Dead no son zombies per se, sino personas alteradas con una especie de cepa mutada de la rabia. Y si el gobierno no puede, si el ejército no puede, pues obviamente los carteles van a poder. Casos de agresividad extrema se han reportado en los estados vecinos. Debido a los múltiples enfrentamientos en las calles. El riesgo de salir de sus hogares y... Me imagino alguien diciendo Oye, ¿sabes que en México está en llamas? Sí, 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 ese fue un EAS bastante interesante. ¿Qué es un EAS? Yeah. Refugios es muy elevado. Busque refugio ahora si aún no lo ha hecho. Y recuerde que no debe salir a las calles a menos que sea estrictamente necesario. Tampoco abra el acceso a su refugio a alguien que no sea un conocido o un miembro de las fuerzas del orden. Y sea muy cauteloso al mirar a través de las ventanas. Se estima que la situación tardará varios días en poder ser contenida por completo. Los infectados se han dispersado al resto de los estados. Se desaconseja acercarse a las zonas de peligro. Podrías resultar lastimado por las escaramuzas. Hace seis días que vimos los primeros indicios en nuestro país por cierto si esto llegara a pasar y es una zona tan contenida no es por decir nada pero Estados Unidos podría optar por un bombardeo para evitar que se propague sus tierras en plan de pero la ONU nunca permitiría en plan de amigo amigo ¿podemos dejar de fingir que la ONU es una democracia de verdad? Pero Leo se van a inventar Leo ¿por qué lo dicen así? ¿saben que lo van a hacer? en plan de si es una enfermedad que obviamente el gobierno mexicano no está logrando contener y es algo que puede amenazar su territorio van a bombardearlo obligarán al propio gobierno a hacer un bombardeo ¿sería bueno o malo? Bueno acabarían con la enfermedad de raíz malo cualquier cosa que esté viviendo en esa zona va a terminar calcinada y ahora sabemos proviene del sudeste asiático y que llegó a nuestro país muy probablemente a través del comercio marítimo esta nueva enfermedad ahora oficialmente conocida como el rhabdomyxovirus y coloquialmente como RMV o virus de la ira se está transmitiendo con una velocidad superior a la que el personal sanitario es capaz de espera si vino de Asia y es una enfermedad tan violenta ¿cómo es que no supieron de esto antes? no lo entiendo no dieron haberse dado cuenta que los asiáticos estaban matándose bueno supongo que son asiáticos es lo que hacen pero que yo que sé que el país que se los dio empezó a matarse entre ellos a lo loco también está en México no me refiero a que vayan a bombardear la totalidad de México bombardear en la zona en la cual está focalizada la infección si es así de violenta y obviamente el ejército no estaría siendo capaz de contenerla en el más suave de los casos se enviaría ayuda directamente a Estados Unidos se enviaría ayuda no no los amigos de Tavi están en Sinaloa siempre va allí cada fin de semana nunca sé que hace también se nos informa datos vitales sobre el nuevo virus que está volviendo loca a la gente información valiosa sobre la detección y prevención contra la enfermedad ha sido suministrada por el gobierno de Birmania el rhabdomyxovirus es una variante de la rabia altamente contagiosa los enfermos presentan los síntomas del mismo mucho más rápido convirtiéndose en una amenaza latente para aquellos quienes los rodean sin embargo es sumamente sencillo detectarla a través de sus síntomas los cuales aparecen entre 12 y 48 horas después de la infección y entre 3 y 7 días antes de alcanzar la fase terminal por favor preste atención a los síntomas malestar general fiebre fatiga dolores de cabeza espasmos musculares y temblores incontrolables irritabilidad náusea vómito pérdida de apetito alucinaciones dolor muscular y hormigueos violentos dificultad al tragar paranoia y o delirio de persecución pupila dilatada sensibilidad a la luz exceso de salivación o espuma en la boca y un irrefrenable terror o repulsión al agua ok creo que el último podría dejar las cosas un poco más claras pronto nos enteramos que los infectados están prácticamente en todo el mundo oh fuck y lo peor de todo que los infectados pueden usar armas esta enfermedad es literalmente es crosset se nos dice que debemos cuidarnos y a nuestros familiares en las siguientes transmisiones se nos dice que los hospitales dejaron de funcionar las fronteras de Estados Unidos fueron cerradas y están autorizando el fuego en contra de la gente que trate de entrar sin embargo Guatemala está aceptando refugiados con ciertos requisitos estos serán puestos en cuarentena para asegurarse que no están con la enfermedad es en este avance del conflicto en el que se informa que el presidente ha sido herido el presidente ha sido herido al fin una buena noticia dios los mexicanos dirán después de tanto horror por fin algo bueno tenía que pasar ajúa los burros relincharían de alegría así a paz recientemente un fuerte atentado contra su salud la seguridad del palacio nacional fue vulnerada por un agente de seguridad enfermo de rhabdomyxovirus quien entró en la etapa terminal de manera súbita y atentó contra la vida de nuestro mandatario con múltiples proyectiles balísticos disparados por arma de fuego una pena nuestro presidente se encuentra actualmente en estado crítico y está siendo atendido por miembros del departamento de salud porque estoy seguro que AMLO habría llevado perfectamente bien una situación de extrema violencia como esta como lo está haciendo ahora mismo en su país uno que está en camino es uno de los más violentos de latinoamérica si nos lo es ya el atacante ha sido vulnerado y neutralizado este fallecería pocos días después por sus heridas se reporta que fue víctima de un guardia de seguridad infectado que se convirtió intentó abrazarlo el virus está mutando rápidamente pero no es la única mala noticia las fronteras de Guatemala han sido cerradas permanentemente demasiados ciudadanos infectados han acudido a las aduanas esparciendo la enfermedad a civiles sanos entre los días 24 y 26 de febrero la frontera sur se convirtió en una zona de riesgo elevado numerosos pacientes entraron en la fase terminal mientras esperaban a ser atendidos por el personal migratorio atacando salvajemente a miembros del equipo de sanidad y a los civiles intentando migrar quienes quedaron atrapados cuando las puertas se cerraron y sucumbieron ante el caos sembrado por los enfermos terminales ante el desafortunado incidente el gobierno de Guatemala ha decidido que no aceptarán más civiles mexicanos debido al riesgo de esparcir la enfermedad se desalienta cualquier civil intentar migrar por la frontera sur centenas de cadáveres permanecen en los alrededores de las aduanas del mismo modo que por toda la longitud de la frontera siendo esto un punto de alto riesgo de contagio gracias a las moscas y los animales carroñeros además se estima que un número alto de infectados pulula por la zona el toque de queda que se impuso se ha vuelto más estricto es demasiado peligroso salir a la calle Leo porque estamos escuchando los noticieros de la semana pasada y esperar la ayuda de alguna manera en la última transmisión se nos avisa que el gobierno mexicano ha caído no queda nadie en la cabeza las calles son una anarquía la anarquía reina en las calles es extremadamente peligroso estar afuera el gobierno mexicano emite este mensaje a los ciudadanos y residentes del territorio perteneciente al gobierno federal de los estados unidos mexicanos para que puedan permanecer a salvo el gobierno ha caído no podemos hacer nada más por protegerlos el gobierno ha caído no podemos nada más ok Edan si es aterrador eso sería muy aterrador avisándonos que este último mensaje será repetido varias veces hasta que todo se apague aquí les mostré una pequeña parte de la experiencia completa que es escuchar este relato por lo que les aconsejo encarecidamente ver el video original en el canal del rey Samael el link estará en la descripción quizás lo hagamos porque estaba bastante guapo virus zombie por ciervo analógico el siguiente EAS es algo similar al segundo una nueva enfermedad aparecido y se nos relata como lentamente todo va decayendo los hospitales colapsan por la enorme cantidad de enfermos este virus provoca cambios en las personas y se difunden grabaciones por las redes sociales me gusta la parte en la que olvidan que en Estados Unidos hay más armas que personas y digamos que formas de defenderse tienen de hecho sería la primera vez que la gente estaría de acuerdo con la cantidad enorme de armas que tienen del mundo al mismo tiempo el comportamiento irracional de las personas asustaron a la población luego de esto esos videos se borrarían de internet sin embargo no podían encubrir esto mucho tiempo también se dieron mensajes de alerta por parte de la OMS donde el director mismo de la organización se nos informaba que este virus llamado Green GH23 tiene preocupada la comunidad científica sin embargo el director de la OMS trató de minimizar las cosas ok nuestra recomendación como siempre es que se mantenga alejado de las personas infectadas y no promueva la desinformación que circula por internet todo estalló por el nivel de acelerado de propagación a ver si honestamente no creo que podrían mantener oculto algo así durante mucho tiempo y vuelvo y repito realmente en virus zombie en el mundo real no todo mucho rato advirtiendo a su población bastante tarde sobre el peligro de infección se registraron enfrentamientos entre militares infectados y ahí termina con un final abierto a lo mejor todavía se pueda salvar algo de la civilización en esta simulación del fin de los tiempos ¿qué harían ustedes si algo similar llegase a pasar en un futuro hipotético ¿serían capaces de sobrevivir? quizás con todos los videojuegos o series apocalípticas si me gusta como en los videojuegos es en plan de este virus ha acabado con la civilización la gente ha muerto los ejércitos han caído nadie puede seguir dos personas matan a cientos de zombies como si no hubiera pasado una mujer o un tipo en su primer día de trabajo barre con toda la ciudad mata un montón de zombies super zombies sobrevive una explosión y todo el resto en plan de ah pero marines soldados fuertemente entrenados con armamento pesado y vehículos de guerra no pudieron cuidado no les voy diciendo lo digo así de verdad chicos no tiene ningún sentido que un virus zombie acabe con la humanidad no duraría mucho se los prometo ni siquiera con una forma de infección fuerte duraría demasiado es una de esas cosas que solo funcionan en películas en el mundo real sería fastidioso y luego desaparecería y quizá no seamos capaces de ser mucho este tipo de subgénero del terror te permite usar varias situaciones críticas creando historias creativas y excelentes y así como lo he usado en los videos de hoy hay muchos escenarios del fin del mundo en español de los cuales pueden disfrutar eso es todo y con esto me despido un agradecimiento a mis suscriptores y en especial a mis mecenas y miembros del canal bueno ha estado bien el video ha estado muy guapo la verdad me gustó un montón lo de la plaga de la ira me ha llamado bastante la atención puede que después busquemos un poquito para saber más del tema así que e e e no sé ha estado guapo me está llamando la atención mucho estos eas me si el último lo del virus zombie fue como que vaya bajón de calidad vaya bueno pero los dos primeros estuvieron guapos los dos primeros estuvieron muy guapos el primero me asustó con lo de la canción final allí si tengo que admitir que me puso un poco bastante nervioso el segundo también estuvo muy bueno y el mensaje de el gobierno ya no puede hacer nada para protegerte repitiendo lo uno y otra vez eso si me llegó la médula pero el último fue como que ok bueno no todo puede ser imaginativo así que ahí va si bueno chicos ya estoy cansado estoy muy muy cansadito así que nos vamos a dormir esta noche muchas gracias por haberme acompañado me alegra que les haya gustado podemos reaccionar más videos en otro en otro momento Nitrofes 2101 me quiere por x50 puedes ver esto es un pequeño sorte pico de Sebastian y a Rick no disculpa no lo siento viejo ya no voy ya me voy a dormir ah ya me voy a dormir voy a hacerle raid a Rokum ahí va a la Rokumeada si es que no está yéndose ya quien sabe leo una preguntita la guerra de la bestia fue antes o después de que Rogal muriera ah juraría que fue después si fue después 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 así que eso muchas gracias por haberme acompañado esta noche muchas gracias por haber estado conmigo espero que lo hayan disfrutado un montón yo por ahora me voy a descansar espero que hayan disfrutado mucho estos videos hasta pronto chinkos y chinkas los estaré viendo mañana para el narrantibus bye bye cuídense chinko y 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 ch